Hay flores secas en esta mañana y una resaca de pasarme de ti Me entra frío en el porvenir, no tengo abrigo y cierro la ventana No tengo fe en el exceso de ganas, no tengo ganas de hacerme el café Ya he destruido el castillo de arena y con el fango me he hecho una muralla en la piel Estoy pensando en musas y arañas, a ver si alguna deja de tejer Y confecciona un jersey de lana para en invierno tenerme algo que poner Y no me eches de menos, el recuerdo es un veneno Yo vivo en la soledad con tanta gente que me da miedo Siempre nos quedará un alto el fuego y una bandeja de plata y un mar de cristal Y un par de besos ante el espejo y un rostro nuevo como zapatos viejos Con el sabor de tu caverna de carne A caramelo se va el último tren Hay una fuente y detrás hay una sed Y entre tus pies se va perdiendo la tarde Quizá turista buscando una playa Cógeme del bolsillo azul un papel Me he enamorado de la chica de ayer Detrás del grifo tienes una raya y tu carnet Y no me eches de menos que el recuerdo es un veneno Yo vivo en la soledad con tanta gente que me da miedo Siempre nos quedará un alto el fuego y una bandeja de plata y un mar de cristal Y un par de besos ante el espejo y un rostro nuevo como zapatos viejos Y un poco más que teempra un ole Te distraí, que lo connais Y un poco más que te什麼 Gracias, amor y me la permite Y te dupa tú Y tú Gracias.